Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy empezamos con Mercedes Ochoa, una cliente nuestra que nos dio un segundo testimonio para hablar de cómo obtuvo su residencia por medio de la cancelación de la deportación. Además, en el segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano defiende una vez más los casos de cancelación de la deportación diciendo que sí existen. Y en Newman, Madeo y Fasano hemos ganado miles de esos casos para nuestros clientes. Y finalizamos con el abogado Newman entrevistando a Silvia Soares, una destacada profesional de bienes raíces. Y también estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. Y tenemos también una cuenta reciente en Twitter que se llama arroba YMFley. Es arroba YMFley, todas mayúsculas en Twitter. Contestamos sus preguntas, por supuesto, de inmigración. Y comencemos con el testimonio, el segundo testimonio de Mercedes Ochoa, una gran cliente de Yuma, Madeo y Fasano, una gran amiga nuestra también. Y ella vino casualmente por una entrevista, una consulta para su hija, pero ella ganó el caso con nosotros de la cancelación de la deportación de los 10 años y estaba aquí para testificar una vez más, dar su testimonio real de que ella ya ha viajado varias veces al Ecuador con su nueva green card y también viajará muy pronto a México. Entonces, veamos el testimonio de Mercedes Ochoa, prueba real de que los casos de la cancelación de la deportación sí existen. ¿Cómo están? Les saluda el abogado Yuman. Estamos aquí en la oficina de Queens con Mercedes Ochoa, una de las mejores clientes de Yuma, Madeo y Fasano. ¿Cómo está Mercedes? Muy bien, abogado. Aquí saludándole bien, visitándole. Ahora, usted ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma, Madeo y Fasano, también conocido como el caso de los 10 años. Fue un caso que tomó años, ¿no es cierto? Sí, me tomó dos años y medio. A veces toma otra gente, les ha tomado cinco o seis años, pero dos años y medio en la corte de inmigración. Con Obama estaban tomando promedio, promedio cuatro años, cuatro o cinco años. Ahora con Trump, a mí no me sorprendería que estos casos de la cancelación de la deportación comiencen a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más gente pongan en corte de inmigración, más tiempo van a tomar los casos, porque no hay tantos jueces en las cortes de inmigración. Ahora, Mercedes desprueba en carne y hueso de que los casos de los 10 años sí existen, la cancelación de la deportación. El nombre real es cancelación de la deportación. La gente le conoce también como los casos de los 10 años. Pero, Mercedes, usted incluso vio recientemente en televisión de que han habido muchos casos de fraude con estos casos de la cancelación de la deportación, casos de los 10 años. Pero, usted desprueba, porque no solamente sacó la green card con nosotros en Ima Madifasano, sino que usted ya viajó al Ecuador más de una vez, ¿no es cierto? Por supuesto, yo bajé tres veces ya a Ecuador y ahorita estoy proyectándome viajar a México. Bueno, al DF, ¿no? Sí. Desgraciadamente tenemos el terremoto que ocurrió hace unos días en la capital mexicana, pero usted tiene una amiga que es de México y que le quiere llevar allá. Sí, justamente me voy por ese motivo. Ok. Solamente quería pedirle a Mercedes, porque es un excelente cliente usted de nosotros y también amiga de nosotros y nos ha referido mucha gente. Pero quería que usted diga en sus propias palabras que estos casos son reales, que usted pasó por el proceso de la cancelación de la deportación, estuvo en corte con nosotros y ganamos el caso. Y ganamos el caso demostrando, convenciéndole a un juez en la corte de inmigración que su hija no puede ir a vivir en el Ecuador con ustedes si usted hubiera sido deportado al Ecuador, porque ella sufriría demasiado allá. Desgraciadamente hay gente, hay abogados incluso que han cometido fraude, han estafado a la gente, pero no aquí en Ima Madre Fasano. Aquí jamás hemos hecho un caso falso de cancelación de la deportación, ni tampoco de asilo. Usted pasó por todo ese proceso. En sus propias palabras, Mercedes, la experiencia y que ya tiene la Green Card y que va a viajar incluso a México. Uno hay que seguir el procedimiento. No es fácil. Hay que tener mucha paciencia y confianza y fe de que las cosas se van a hacer, porque la firma de Ima Madre Fasano es segura, no, pero nosotros también como clientes tenemos que cumplir con ciertos requisitos para calificar. Ya, y usted tenía los requisitos para calificar justamente porque tenía más de 10 años en este país cuando comenzamos el caso. Tenía hijos, hijas americanas nacidas aquí, menores de 21 años, y usted se había portado bien. Si no, no hubiéramos tomado el caso aquí en la firma. Pero no olviden que eso es solamente para calificar. Y lo que yo siempre digo, lo más importante en un caso de cancelación de la deportación es que una cosa es calificar y otra cosa es ganar. Y no es lo mismo. Y para ganar el caso, una vez más tuvimos que convencerle, muy difícil, pero no imposible, convencerle a un juez en la corte en Manhattan que su hija iba a sufrir demasiado si tenía que ir a vivir con ustedes en el Ecuador. Entonces, aquí está la prueba. Nosotros nunca hemos destafado a nadie en un mamá de Fasano. Yo duermo bien de noche porque tengo la conciencia tranquila. Y está bien que reporten en televisión y en las redes sociales de que han habido casos de fraude, porque desgraciadamente en esta rama que es la inmigración, sí ha habido mucho fraude, pero aquí no. Y con mucho orgullo digo yo que hemos sacado miles de green cards solamente con el caso de la cancelación de la deportación. Son los casos que más hemos hecho aquí. Y Mercedes Ochoa es un ejemplo aquí en vivo y en directo. Ella lo dijo, ya viajó tres veces al Ecuador y ahora próximamente a México. Y le pedí a Mercedes que tranquilice a la gente y les aseguro de que esto sí es posible. Y ha viajado varias veces al Ecuador. Entonces, gracias una vez más. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Uman regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Uman. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman. Gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 12.80. Les habla el abogado Rodney Uman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 12.80. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Y amigos, amigas, continuamos con este problema de que hay ciertos abogados de inmigración y también hay reportes en algunos canales de televisión hispana diciendo que los casos que más hemos hecho en Uman, Madre Fasano, los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, no existen o son un fraude. Como ya hemos dicho mucho con mi socio Ray Fasano, quien les presento a continuación, hemos hecho miles de casos de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años aquí en Uman, Madre Fasano. Y yo comencé a hacerlos en el 2004. Jamás, jamás hemos cometido un caso de fraude en cualquier caso de inmigración, menos todavía en un caso de asilo. Con el asilo no se juega. El asilo es algo muy serio. Y peor todavía, con los casos de la cancelación de la deportación. Y mi socio Ray Fasano les presenta a continuación, no solamente la ley en la mano, sino también varios casos que fueron aprobados recientemente para la firma de Uman, Madre Fasano, casos de cancelación de la deportación de los 10 años en Uman, Madre Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano, de la firma de abogados de Uman, Madre Fasano. Y hoy quiero hablarles de la confianza y del respeto. Y recientemente les he hablado del hecho de que hay una reportera en un canal de televisión hispana que ha dicho que el asilo no existe y los casos de los 10 años no existen. Y también hay un abogado en Jackson Heights que está diciendo a la gente que no sean víctimas del fraude de los 10 años y que el asilo no existe en esos casos. Bueno, hablemos primero de la confianza. Yo no he visto ninguna credencial para ese abogado que está en Jackson Heights. Él no pone sus credenciales en Facebook ni en las redes sociales. No sé dónde estudió el derecho, no sé cuándo fue admitido para ser abogado, no sé si alguna vez ha enseñado una clase de las leyes de inmigración, no sé si ha escrito algún artículo sobre las leyes de inmigración tampoco. Y tampoco no sé si alguna vez ha ganado un caso en la corte de inmigración. Mis credenciales y nuestras credenciales son libros abiertos. Vayan ahora mismo al sitio web de ymflaw.com y hagan un clic sobre mi biografía y está en inglés y en español. Y usted verá también ahí las biografías de mis dos socios y verán todas las credenciales de mis socios, el abogado Yuman y el abogado Madeo y también las credenciales de todos los abogados y las biografías de todos los abogados que trabajan en Yuman, Madeo y Fasano. Y también le damos físicamente nuestras biografías cuando usted viene a las oficinas de Yuman, Madeo y Fasano, porque usted tiene que saber por qué está pagando. Nosotros queremos que usted confíe en nuestros consejos y que usted esté convencido de que nosotros sabemos de qué estamos hablando, porque lo respetamos muchísimo a usted. No decimos simplemente, yo soy abogado y yo sé más que usted. No funciona así. Usted es un consumidor y tiene el derecho a conocer las credenciales de su abogado. Y lo mismo con esta reportera en el canal de televisión hispana. ¿Cuáles son las credenciales de ella? ¿Dónde está ella obteniendo su información acerca de los casos falsos de asilo o los casos falsos de los 10 años? ¿Acaso ella estudió leyes? ¿Ha estado ella alguna vez en las cortes de inmigración? ¿Sabe ella cómo funcionan estos casos? Y para el abogado que dice que los casos de los 10 años no existen y la reportera que dice también que los casos de los 10 años no existen. Explíqueme esto a mí. Yo tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casos de cancelación de la deportación que fueron aprobados entre el 13 y el 18 de septiembre pasados. Aquí al frente de nuestras oficinas aquí en 299 Broadway en Manhattan. Y veamos esta orden. Orden del juez de inmigración. Cancelación de la deportación aprobado. Y es la jueza Kassin. Aquí hay otro. Orden del juez de inmigración. Cancelación de la deportación aprobado. 13 de septiembre. Jueza La Forest. Jueza La Forest. Aquí hay otro del juez Cohen. 14 de septiembre. Cancelación de la deportación aprobado. Otro del mismo juez Cohen. La jueza Sego. 15 de septiembre. Cancelación de la deportación aprobado. Otro de la jueza Sego. 15 de septiembre. Cancelación de la deportación aprobado. Juez Puckster. Cancelación de la deportación aprobado. Septiembre 18. Explíquenme a mí, reportera y también abogado de Jackson Heights que asusta a la gente, por qué están diciendo a la gente que los casos de la cancelación de la deportación son un fraude, que la green card de los 10 años es un fraude, cuando tengo la prueba aquí en mis manos que los jueces aprueban estos mismos casos. En su página de Facebook, el mismo abogado dice en su página el día de hoy, la gente que tiene el permiso de trabajo con la categoría C8, eso es del asilo. Si no le explicaron eso a usted, averigüe. ¿Por qué está posteando él eso? ¿Se cree acaso el papá de usted? Él no lo respeta a usted como un hombre adulto o una mujer adulta, que usted sabe que es lo mejor para usted mismo. ¿Dónde están las credenciales de él? Él cree que usted ha sido engañado si tiene un permiso de trabajo con C8. Bueno, una vez más, el asilo sí existe y aquí están mis credenciales con el asilo. Aquí hay un caso muy famoso, se llama Gashi versus el fiscal general Holder. Holder era el fiscal general en esa época. Y yo fui el abogado de récord, lo cual significa que representaba a la persona que estaba buscando el asilo en este caso. Y ahí está mi nombre, H. Raymond Fasano. Para explicarles una vez más, aquí está el Immigration and Nationality Act, el cual es interpretado con el 8 CFR, el Código de Reglamentos Federales. Esto utilizan los jueces en las cortes de migración para interpretar las leyes. Y si ellos se equivocan, esto sube por la escalera de apelaciones a la Corte de Apelaciones Federal. Y aquí en Nueva York, Connecticut o Vermont, la Corte Federal es el segundo circuito. Yo hice ley, ley nueva en este caso, Gashi versus Holder, explicando el asilo del grupo social particular. La persecución pasada no tiene que ser establecida para el asilo. Es lo que la Corte Federal dijo en Gashi. Y el test para el asilo es, usted tiene que demostrar que usted tiene una característica suya que es inmutable, o sea, que usted no puede cambiar. Y es visible, lo cual significa que es obvio. Y un grupo social particular es un grupo de individuos que tienen una característica común que los distingue en los ojos del que persigue. Bueno, ¿cómo aplica esto a usted? Si usted ha vivido por más de 10 años en Estados Unidos y tiene hijos que nacieron aquí, usted nunca va a poder cambiar ese hecho. Es una característica inmutable, es algo de usted que usted no puede cambiar. Y así es como la ley que nosotros hicimos en Gashi aplica a usted y tiene que ser visible. Ahora, ¿cómo puede usted esconder el hecho de que usted vivió mucho tiempo en Estados Unidos cuando usted regrese a su país de origen con sus hijos americanos? Los hijos de usted actúan diferentemente de los hijos de las personas que nunca dejaron su país de origen. Se visten diferente, hablan diferente, culturalmente son diferentes. Y no va a tomar mucho tiempo para que la gente se dé cuenta que sus hijos son diferentes y usted también, porque vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Esa es su distinción social. Y por lo tanto, la gente le va a percibir a usted como una persona que tiene riqueza económica. Entonces, para contestar a este abogado que está asustando a la gente en Jackson Heights y también a la reportera que está confundiendo a la gente diciendo que el asilo no existe, tenemos esa explicación de que el asilo sí existe, así como también en este caso, Sasso-Godínez versus el fiscal general. Y en ese caso, una vez más, la percepción de riqueza, la distinción social, es el hecho de que era un guatemalteco que había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y regresó a vivir en Guatemala. Amigos y amigas, si quieren, no me escuchen a mí. Escuchen lo que está aquí por escrito. La prueba está aquí. Y reto una vez más a la reportera y al abogado que están diciendo que los casos de los 10 años no existen y que el asilo no existe. Y yo ya estoy cansado de la pobre gente que está siendo confundida y atemorizada por esta gente. Y no se deje engañar usted por esta gente. No sea como una oveja que está siguiendo al rebaño sin hacer preguntas. Entonces, venga lo antes posible, hablen conmigo, hablen con mis socios, Yuman y Madeo, y con todos los abogados que trabajamos en Yuman, Madeo y Fasano. Ponemos todo por escrito porque queremos que usted confíe en nosotros. Muchas gracias y hablaremos muy pronto. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, son los mejores, no hay competencia en cualquier caso. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y terminamos esta semana con una entrevista realizada por mi persona, con Silvia Suárez, una amiga mía también es inmigrante argentina. Que ha salido adelante con los casos de bienes raíces aquí en Estados Unidos. Veamos a Silvia Suárez. Y aquí estamos con mi gran amiga Silvia Suárez, que es una inmigrante argentina que hace bienes raíces aquí en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cómo está Silvia? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿De qué parte de Argentina eres? Soy de Mendoza, de donde vienen, bueno, nosotros decimos la tierra del sol y del buen vino. Hay buen vino ahí, ¿no? Buen vino. El Malbec y todo eso. El Malbec. Hablemos un poco de tu vida. ¿Estudiaste en Mendoza también o viviste en otra parte de Argentina? Sí, sí estudié. Hice la escuela secundaria en las Hermanas Domínicas, un colegio religioso. Y dos años de magisterio con educación de maestro. ¿Y en qué año viniste a Estados Unidos? En 1981, sí. ¿Tú te metiste enseguida, right away, como dicen en inglés, en Mendoza, o después? No, no. Bueno, aún teniendo yo una educación básica de magisterio, no pude inmediatamente hacer la revalidización de lo que yo estudiaba, porque obviamente tenía la barrera del idioma, número uno, y la barrera de los papeles. Pues no, no, yo llegué con una visa de turista y a los tres meses se acabó la visa de turista. Así es. Entonces, ahí empezó mi lucha. ¿Qué te atrajo específicamente a Bienes Raíces? Me atrajo, bueno, en realidad fue un mentor que realmente vio en mí, me conoció vendiendo yo muebles. Yo vendía muebles en la 37 avenida y él ya hacía real estate. Entonces, él fue el que en realidad me agarró de la mano y me dijo, tú puedes hacer eso. Hablemos un poquito de conceptos, porque la gente, hay mucha gente que está no solo interesada en Bienes Raíces, sino que está afectada por las Bienes Raíces. ¿Cuál es la diferencia entre un foreclosure y un short sale? Cuando la propiedad ya fue a foreclosure, quiere decir que la corte, el juez, ya hizo la subasta, la vendió. Por lo tanto, tú ya no tienes más oportunidades de defender tu caso. Entonces, la parte negativa del foreclosure es que en tu crédito va a quedar de 7 a 10 años para poder recién empezar a crear tu crédito nuevo, nuevamente. Es un castigo por 7 o 10 años para poder volver a empezar a crear tu crédito. En el short sale, que sería en español una venta corta, es una ventaja muy grande porque tú puedes, número uno, no pierdes tu crédito y en la parte de abajo del reporte de crédito no va a decir foreclosure, va a decir venta corta, en otras palabras, vendida por menos de la cantidad. Pero tu crédito lo puedes volver a comenzar en 18 meses después del short sale o dos años. Pero puedes volver a comprar una casa con el FHA, que es el Federal Housing Administration. ¿Al banco le conviene más un short sale que un foreclosure? Definitivamente, porque el proceso para el banco del foreclosure tienen que pagar durante todo el tiempo que se empieza el lease spending en la corte hasta que la retomen a la casa en venta. Y tienen que pagar toda esa cantidad de abogados y esos abogados casi siempre cobran por hora. ¿Tú has hecho como broker, como real estate broker, como broker de bienes raíces, no solamente compras y ventas de propiedades, sino también muchos foreclos y short sales? Yo comencé real estate en 1985 y en 1989 hice mi primer short sale hasta la fecha. Hemos ayudado a muchísimas familias que han estado contentas, que en un corto periodo de dos años vuelven y pueden comprar otra casa, pueden comprar un auto, pueden volver a comenzar su vida nuevamente. O sea, como tú dijiste, no solamente hacer dinero, sino también ayudar al prójimo. Definitivamente. Cuando en realidad ves esos abrazos, esos agradecimientos y esas caras felices, es muy remunerante. ¿Tenemos que mencionar con quién trabajas? ¿Cuál es la compañía? Nosotros estamos asociados con Keller Williams Realty. ¿Pero tú tienes tu propio equipo? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos nuestro propio equipo, nuestro propio team. Se llama New York Suárez Team. Y quien quiera contactarse con nosotros, vuelvo y lo digo, lo voy a decir en inglés, pero es NYSuárezTeam.com. ¿Existen ahora mismo incentivos, programas del gobierno de Estados Unidos? ¿Es que interesa a la gente? Absolutamente, absolutamente. Existe, por ejemplo, para los compradores por primera vez, el mínimo de down payment 3%, si la casa es de una o de dos familias y es asegurado por el gobierno, se llama FHA y ellos pueden financiar de una a cuatro familias. Yo te agradezco muchísimo y aprovecho para decirles que la firma de abogados de Yuma Malay Fasano está con miras a expandirse un poco y entrar en el mercado de bienes raíces. Porque hemos ayudado a miles y miles de inmigrantes a obtener su residencia en este país y vamos a seguir haciéndolo aún bajo la presidencia actual. Entonces, mucha gente que nos está viendo le interesa esto porque cuando ya tienen una green card, una social security, pueden comprar una casa. Definitivamente. Y también hay mucha gente, yo sé que tal vez algunos quieren vender la casa y mucha gente que tiene problemas ahora mismo que tal vez uno de tus short sales les ha ido mucho a ellos, ¿no es cierto? Oh, no, claro, definitivamente. Excelente Silvia, te agradezco muchísimo y en tus propias palabras, ¿cuál es tu mensaje para la gente que nos está viendo? Bueno, el mensaje para todos es, llegamos a este país con una ilusión. Somos todos latinos porque estoy hablando en español, estoy hablando a nuestra comunidad. No perdamos los sueños, no nos dejemos que nada negativo nos pare de venir a hacer lo que vinimos a hacer y la lucha y darle gracias a Dios que estamos en este país que nos da la oportunidad a todos nosotros. Y unidos podemos hacer más grande la comunidad. Muchas gracias Silvia y como siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. El sueño americano, aquí está un ejemplo del sueño americano y usted también lo puede lograr. Y parte del sueño americano es para mucha gente tener alguna casa algún día. Entonces, vamos a estar en contacto contigo, Silvia, por supuesto. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Y también, como siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vienen, aún con la presidencia actual. Mientras tanto, sus excelentes preguntas continúen a migrantetv.com. También chequenos en Facebook, en Migrante TV y también Yuman Madeo y Fasano LLP. También hacemos Facebook Live todas las semanas prácticamente, tanto yo como mi socio Ray Fasano. Y no olviden que estamos en vivo y en directo en Radio Guado todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana. Y también la cuenta nueva de Twitter es arroba YMFLA, arroba YMFLA en Twitter. Contestamos sus preguntas de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Hablando de Inmigración. Hablando de Inmigración. Hablando de Inmigración. Hablando de Inmigración. Hablando de Inmigración.